Y seguimos en el Festival de Cine Global Dominicano en el primer taller de escritura para guión de largometraje de ficción impartido por Andrés Cooper, Laura Santullo y Rolando Díaz. En esta oportunidad pudimos conversar con algunos participantes y esto fue lo que nos dijeron. Me parece que el taller es como un faro así en un mar bravío, porque los asesores que tenemos nos están guiando por lo que es la escritura de un largometraje, que puede ser muy como el mar, como impredecible. Y de alguna manera cada uno de nosotros nos está guiando. Los profesores, excelente. Cada uno toma en cuenta a cada uno de sus alumnos y presta la atención que debe prestar y aporta sus experiencias de la forma más clara posible. Creo que puedo hablar por todos mis compañeros de que el taller ha sido una apuesta muy, muy interesante y buena y aceptada. Estamos en cine. Estamos en cine. El primer laboratorio de escritura para largometraje de ficción será hasta el próximo martes 17. Y seguimos porque estamos en cine. Festival de Cine Global Dominicano. Action.